Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática hoy con la lección número 15 del curso de Adobe Photoshop CC de 2018 bien si en la lección anterior vimos cómo abrir archivos a la vez y cómo trabajar con ellos hoy vamos a ver la opción de guardar que es igual de importante o más para no perder ningún dato de los que nosotros hemos estado trabajando bien yo voy por photoshop y voy a abrir cualquier imagen que tenga por aquí y ahora lo que le voy a hacer es un cambio me da lo mismo pues voy a poner por ejemplo la imagen la voy a poner en escala de crisis bien entonces ahora cuando yo he hecho un cambio si nos fijamos en la imagen nos sale aquí un asterisco que ese asterisco lo que nos marca es que ese cambio no está guardado ese cambio o cambio si hemos hecho más de uno entonces evidentemente con cualquier programa que ustedes hayan usado saben que van a tener dos opciones opción de guardar como y opción de guardar indo por archivo entonces tenemos la opción de guardar como que si yo le doy él me va a dar la opción de decir en qué carpeta lo quiero guardar y con qué nombre entonces si yo vengo aquí pues por ejemplo vamos a suponer que le voy a llamar 00 y lo voy a dejar en esa carpeta pues yo le daría a guardar y ahora nos saldría la pantalla como lo guarda en un formato jpeg donde puedo elegir una serie de opciones bueno en principio yo le voy a dar ok bien ahora ya lo tendría guardado si se fijan el asterisco ha desaparecido bien si ahora yo le hago otro cambio por ejemplo me meto por imagen modo y ahora le digo tuvo tono y lo pone así pues tengo ahora otro cambio ahora volvería a tener la opción de salvar como o guardar como perdón o guardar como se supone que ya lo guarda de una primera vez pues yo vendría y le daría archivo guardar guardar pues automáticamente él ya vemos que lo ha guardado entonces ya serían las opciones es igual como que en un word o en un excel o programas similares lo único tener en cuenta eso cuando el archivo no está guardado pues para aparecer hay un pequeño asterisco que nos dice que los cambios no están guardados a la hora de guardar una imagen voy a tener varias opciones y hoy por guardar como él en un primer momento me suele ofrecer esta que es el psd que es psd es el formato de photoshop un formato en el que aunque lo veremos más adelante me va a poder guardar todo me va a dejar guardar todo mi trabajo en todo lo que he hecho capas canales alfa notas etcétera tendríamos luego la opción jpeg que es la más usada cuando ya hemos terminado el trabajo sobre todo para subir a internet o similar entonces yo podría guardar también en ese formato tenemos una opción más genérica que es la tiff que es parecida a la psd pero que la podría abrir con cualquier programa aunque no tenga photoshop y luego tengo diferentes opciones pues como opciones bmp que ya no se usa que es un poco antigua es una en formato que sacó microsoft hace tiempo y que no comprime o sea que ocupa bastante y algunas opciones por ahí como por ejemplo los gifs que estarán por aquí veremos cómo se hace gifs animados durante el curso o los pngs que nos viene muy bien para cuando queremos guardar transparentes también tendríamos ayer hablamos o hace un par de tutoriales de las imágenes raw pues ahí tendríamos también para guardar en un formato de raw etcétera entonces de esa manera yo podría guardar sin ningún problema y como vimos hace unas lecciones y nosotros tenemos en vamos a ver en edición preferencias y en administración de archivos que tenemos por aquí marcado que nos haga la autorrecuperación cada diez minutos cada cinco o lo que tengamos puesto pues de esa manera así se nos cierra el ordenador por lo menos no perderíamos todo tendríamos ahí una parte que podríamos recuperar el intervalo en esos diez minutos o cinco minutos desde la única vez desde la última vez que aguanta muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y aventura arte pc cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana